el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show gracias a ti tú que está conectado ahí a esta hora de la tarde a la hora de la mañana de la madrugada a la hora que veas el show a través de youtube te recomiendo a que le den like a este contenido si no te has podido suscribir al canal es bien fácil darle ahí tan te suscriben y gracias por la fidelidad a sin filtro radio show por casi seis años miren yo estoy casi seguro y miren que yo conozco muy poco de la vida personal aquí de la de mi compañera de las que más conozco de la vida personal es de denise pero estoy casi seguro que ustedes la mayoría han tenido alguna relación de pareja con alguien que tiene hijos claro claro en tu caso que tiene hijos en tu caso candy está bueno no en tu caso no aplica para nada tú naciste con luís amor y con luís gracias y usted ha tenido alguna relación de pareja con alguien que tiene hijos realmente no que tú sepa no 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 he tenido pero pero he vivido de cerca situaciones así y lo evito porque este hombre con un hijo no lo quiero ni cerca de mí el diablo yo la que yo dije que yo sepa porque fácilmente que tú has tenido la relación y el tipo no tiene hijos hay tipos tan bacano que no no sino no porque el que niega un desgraciado bueno pues si me ha pasado gracias a dios porque imagínate si niego un hijo que a mí que me esperaba de esa gente tú no quieres hombre con un hijo no aguanta eso no me gustan prefiero evitarlo porque lo que pasa que hay mujeres que son muy frescas son muy atrevidas entonces una mujer inteligente debe saber que ese hombre siempre va a tener un lazo con esa mujer porque tiene por vida de por vida porque tienen un hijo en común pero hay mujeres hay mujeres que no entienden que simplemente son la madre de ese hijo que tienen en común y que ya ese hombre tiene una pareja y que esa pareja merece respeto entonces empiezan a zarar a joder y no me gusta candy ventajas y desventajas de una mujer que comienza una relación con un hombre que tenga hijos ya previamente si existe la educación se puede porque hay muchos matrimonios que tienen hijos y que son personas que vienen de otra relación y que en realidad en esa relación le va bien y la pueden sobrellevar yo he visto relaciones y he visto relaciones como la que explica yulay que hay mucho problema la la ex mujer siempre quiere estar molestando llamando que el niño está malo porque hay mujeres que le encanta a zarar y hacerle la vida imposible a la nueva novia oa la nueva señora es válido entonces todo depende de la educación que exista en el porque dependiendo la edad de los niños existe o el régimen de visita o existe la custodia o sea es posible que es un juez entienda que la custodia el niño está mejor con el padre que la madre pero el régimen de visita por ejemplo usted lo va a tener de sábado a lunes que es algo muy común y lo más normal es que una pareja que llegue a la vida de un hombre por ejemplo en el caso de la mujer que tenga hijo quiera ese muchacho lo primero primero quiere ser mucho porque el que hijo de él es un muchacho no es usted la mujer quiera los muchachos y hay que ver cómo esa mujer madre de esos hijos asume eso porque hay mujeres que dicen tú te vas a llevar el muchacho pero esa dama caro dime de esas cositas mira te hablo de mi experiencia personal mi pareja tiene cuatro hijos yo he sido si he sido inteligente en ese sentido y yo creo que las mamás de ellos también porque hasta tengo contacto y comunicación con la mamá de los dos primeros de los más recientes no tengo como un buen trato pero de los dos primeros esas señoras y yo somos amigas no comunicamos todo hablamos y yo entiendo que ha sido ha sido una bendición eso poder tener un trato con ellas y que ya no tengan problemas porque no me han hecho la vida imposible a mí al contrario si yo estoy guapa con él ya se preocupa mira intentan ayudar o sea que que por ese lado me ha gustado vivir la experiencia de esa manera porque hubiera sido muy incómodo tener la guerra constante con con la mamá de los niños y la mujer uno también tiene que ser inteligente en ese caso ganarte a la mamá de tus hijos porque miren cuando uno conoce una persona ya uno tiene que quererla con lo que viene igual que mi pareja yo 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 tengo a matías y él tiene que querer a matías me entiende entonces lo mejor es buscar la forma buscar la forma de llevarse bien yo no voy a entender eso de que yo tengo que ganarme la mamá no tener un buen trato tú lo puedes hacer igual cuando tú consigues a la suegra que tú le quieres caer bien a la suegra pero yo no tengo que ganarme a nadie el que yo si yo tengo una si yo tengo enamorado verdad y me dice mi mamá y mi mamá es jodona por decirte lo de la mamá nada más no no con los muchachos no sé qué tiene bueno pues los muchachos ok los niños tienen que ganarte la mamá de mis hijos no los niños yo puedo ganármelo con cariño con atenciones que un juguetico que un dulce dándole prestandole atención pero la madre de ellos yo no tengo por qué ganarme al contrario al contrario mi amor si yo me meto con un hombre que tiene hijos y yo trato bien esos hijos la que tiene que ganarme a mí es ella tiene que ser doble vía tiene que ser doble vía pero espérate que si te tratan pero es que mi amor si a ti te tratan bien a tus hijos eso es ganarte con qué más te voy a ganar te voy a mantener a ti pero mira a veces eso que acabas de decir a veces entonces la mujer se predispone la nueva mujer se predispone con las mamás de la pareja sin de pronto ya haberle hecho nada primero me entiende entonces ellas sienten eso como que no yo nada más quiero tener trato con tus hijos pero con la mamá de ellos no no usted tiene que abrirse a poderse comunicar con ella tener buen trato no sé si yo le trato bien sus hijos eso debe ser lo más valioso para alguien claro ella tiene que ganar pero eso no es suficiente para ella escribiéndole no tengo tiempo para eso averigua sus ailes compro la busita lo que pasa es que realmente tú compartir digo que ahora somos mejores amigas no es que no eres no cabrón pero tú no escuchaste lo que dijo caro que ella está la pública si cumple años que cumplen años no 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 pero de verdad pero espérense pero no me la llevo súper bien con las dos primeras mamás de los dos primeros niños porque mira lo que sucede ella por lo menos hay uno que tiene ya 15 años otra tiene 13 entonces ya hasta se volvieron a en el caso mío personal yo conocí a rafael colón ya él tenía dos hijos entonces si él no tenía una buena relación con los niños ni con la mamá de los niños cuando yo entro a la vida de la ella tú sabes yo tengo que recoger ese camino y venir a hacer como una alianza ya tú te puedes imaginar y armonizar y armonizar todo eso sí no pero yo lo hice tú sabes porque soy madre entiendes soy madre por mis hijos también para que tengan una buena relación con sus hermanos y eso pero hay mujeres también mi amor que entiende que cuando tú haces eso mira dile a fulano que tiene tieto y digo yo no 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 espérate tú tienes que tener una relación con él porque ustedes dos tienen que tener una relación de por vida si tenemos mi amor una comunicación nosotras pero ya lo que tiene que ver con todo lo del niño eso con él que tú tienes que ir de ni luego tú escuchar a tus compañeras con distintos planteamientos no es que el planteamiento tuyo es como tan centrado te escucho no porque yo hablo desde mi vivencia no esas son mis amigas pero yo entiendo que pasa lo siguiente el hombre es que tiene que mediar esa situación la mujer no es responsable de tener una cercanía con la madre de sus hijos para nada yo entiendo que esa mujer es la que tiene que tratar de que en esa casa donde hay una nueva relación ella tratar de llevar la fiesta en paz educar a sus hijos ya que viven en otro hogar para que vaya a ese nuevo hogar y pueda tratar nuevas personas compenetrarse con ella con la nueva pareja de su padre pero todo esto el que da apertura es el padre porque ellos son los que tienen la relación más yo no o sea viene siendo él viene siendo el enlace él es el enlace por supuesto él es el enlace claro claro y yo si tiene dos tiene dos pero ya están grandes uno tiene 17 el otro tiene 18 yo me llevo súper bien con una que mantengo comunicación de vez en cuando y con otra no no me comunico nada pero yo sé que mi hijo es mi esposo está presente en la vida de ese hijo y también del otro o sea yo me conformo con saber de que ellos están ahí igual yo no tengo por qué tener ninguna relación con ella solamente cuando los niños están aquí que viven fuera y trato muy bien a sus hijos y yo me siento en paz con eso claro porque mi esposo es un hombre responsable y trata bien a sus hijos y ya pero yo de yo tener que buscar la forma de llevarme bien con ellas y demás que no me llevo mal pero no yo entiendo que el hombre es que tiene que tener la serie del que tiene el hijo que tiene que atender eso es que yo no concibo por lo menos tú estar enamorado de un hombre y tú tenerle fobia o caer de mal a sus hijos por ejemplo que hay mujeres que hay mujeres que no soportan a los hijos de otra mamá pero esas son mujeres malas porque mira este ejemplo tú tenías matías yo tengo a mis hijos el hombre que se meta conmigo si no quiere a mis hijos no me quiere a mí exactamente y también de igual manera bueno el pasado fin de semana me me reventaron el día enviándome un hecho que sucedió rochi tiene como algunos hijos no sé cuánto entre ellos un niño pequeño muy pequeño en una edad todavía creo que menos de tres años con una una joven que se pone el nombre de tiana la morena verdad sí entonces ellos como que se dejaron no la de mí y a él como que le corresponde el niño por temporadas unos días se lo lleva bueno pues quién quién tenía el niño la custodia del niño temporal la señorita de mente la de mente 1212 cuál es la de mente tu presa sí sí ya tuvo problemas pero cómo hace que la custodia la tiene ella y parece que rochi algún acuerdo tiene ellos será formal o informal no sé en qué consiste de que él se lleve el niño me voy a llevar el niño dos días tres días cinco días siete días y ella parece ser que fue mejor amiga de roch la de mente mujer de roch de roch de él ellos tienen años de tener yo lo sabía vamos sí retírate de los medios robert está metido tú la de mente cayó preso él ella era mujer de rochi una de ellas una de ellas y ahora cuatro pero ella es como la cinco cinco y cuál era esa pero no era tiara y esa y la de mente no 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 tenía varias pero tenía la návila pasa es que la tiara no tiene ahí para darle návila tiara es la chica la con la que tuvo sus hijos y la de mente es el amor de su vida si eso es diferente también bueno pues el amor de su vida de repente arranca para un salón con este niño con el tichín que busque este niño con un salón un chiquito un niño para un salón con estos blocos está el cántaro está tenaz enjala un tichín que hay en los salones si las mujeres van sin línea tú sales de ahí estupido con el tionado tú sales de ahí que tú no respiras cuando van sin línea sin vaina y esos salones que ya se meten yo me imagino que fuman nunca yo tengo que meterme en los salones de una hora ahí azarando es mujer que van sin línea traeme una línea y apagar mi amor y apagar muchos salones voy yo con mi línea tenga su línea pues llevaron un niño parece que alguien le dijo a ti Ana aquí dale de mente con el niño el niño está congestionado y arrancó para yabuca a su muchacho yo vi el video y de verdad que a veces hay que medir la consecuencia del infante tengan problema ustedes pero alguien debió llevar a ese niño se enteró una galleta con el muchachito ahí el niño en el medio preza la dos preza tienen que estar las dos si se aplica entre conan y código de medio yo no quisiera que me ampliara mucho eso usted tiene que verlo en el video tú te enteraste de algo de eso si yo vi en redes vi creo que a ti Ana que salía con un pedazo de pelucas rubia en las manos creo que la de mente era la rubia en ese momento me parece que fue un salón bien pequeñito bien pequeñito y ahí pues se da el encuentro primero sale Tiana exactamente se llama Tiana o Tiara Tiana primero sale Tiana cuando logran separarlo y luego más atrás llega la demente y ahí se arma un griterío está con el niño cuidado que tiene el niño que tiene el niño que tiene el niño y lograron separar a estas mujeres pero de que se dieron se dieron pero yo vi que la peluca de la demente la tenía Tiana o parte de la peluca entonces mi amor quien estaba grabando porque no deja de grabar y toma el niño mi amor eso me entiendes tú te imaginas que a ese niño le hubiesen dado un mal golpe lo que pasa es que estaban varias personas ahí alguien debía grabar y alguien debió quitar el niño del medio no lo quitaron el niño el niño lo llevaron en un momento después de las dos primero después de las dos la dos la dos deben estar presa la dos por ingresos oiga yo tengo un video pero como se trata de que hay un menor las dos deben estar presa en este momento por eso que digo que la justicia no sirve aquí yo voy a no voy a colocar el video ni nada pero si lo tengo oigan oigan parte de los argumentos porque de hecho tengo hasta audio ella le reclama como es posible que este niño tenga dos días con la misma ropa le reclama a la madre la madre como se explica que este niño tenga dos días con la misma ropa ustedes no tienen que ver con eso a la mamá oye si hay como que esa situación ojalá hay que los padres tanto ese muchacho como ella que son los padres de ese niño que los niños no paguen la mierda de la farándula de la vaina ojalá y esos casos se ven porque esa gente existe Roche existe tiene fama eso se ve a diario señores no incluyan los niños en esa vaina eso es un caso como extremo tú sabes pero yo no creo que la vida que muestra Roche al lado de la demente en sus redes sociales y como él siempre se muestra esté en condiciones para que un niño se quede dos días con él aunque sea su hijo no 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 hay padres hay padres que están para buscar el niño un domingo por la tarde llevárselo a compartir a unos juegos un helado y volver a regresarlo porque no tienen ni el tiempo ni el deseo ni la responsabilidad de cuidarlo y la vida lamentablemente que él nos ha mostrado en redes sociales y al lado de la demente también no es para que ellos tengan un niño dos o tres días mi amor pero mira lo que ella dice ahí que el niño tenía dos días con la misma ropa o sea que ni se bañe el niño tampoco como él que un gedi hondo pero tú sabes que puede hacer también que estas mujeres tenían esa furia guardada y esta fue la excusa para ella entonces si desquitarse una con otra y pudo ser este el motivo verdad de ese encuentro y ahí se quitaron las ganas que se tenían pero por supuesto claro por supuesto ¿sabes lo que quería Rochi? ¿sabes el deseo de Rochi? viví con la dos en la misma casa mi hijo pero él vivió con ellas ahí vivieron ahí yo pensaba que eso no se había consumado vivieron juntas póngame el día dime oye ¿en qué verdad Robert? ¿en qué consista esa trama yo la he de? explícame Dios mío vivían juntos los tres los tres realmente le besaba los pies a Rochi el niño de los tres sigue entonces sigue pero ellos pasaron mucho tiempo juntos y el público lo veía y lo sabía de que Tiara era su esposa y la demente era su novio Tiana Tiana era su esposa y la demente su novio Tiana Tiana Dios mío Tiana Tiana ese teta fuerte hoy Tiana 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 era su esposa la madre de sus hijos y la demente era su novio y la llevaron para casa en las mismas cuatro paredes los tres y dormían juntos y salían juntos pocas cosas han pasado y subían fotos juntas para las redes y se daban besitos y ya todos y todo lo que pasa es que ese mundo no es de Robert tú sabes un mundo muy muy chaparrón pero entonces sacaron sacaron a Tiana de la ecuación y se quedó la demente con él la primera etapa del apartamento de cuando salían en los live los tres sacaron a Tiana si lo que pasa es lo que yo vi desde afuera porque yo lo sigo a ellos todos ya tú sabes yo lo sigo a ellos todos lo que yo veo de afuera es que su esposa o su ex la madre de sus hijos se cansó de tanta vagabundería oye después de la sentada si espérate porque él quería tener dos y ella le aceptó la demente pero él quería tener cuatro de manera pública y la demente se lo permite discúlpeme entren al Instagram de Sin Filtro en este mismo instante para que vean parte del video una de las partes que si publicamos donde no se ve el niño hay un ayudante de Tiana parece que está en una funda recogiendo todo pero la funda está rota la funda está rota y todo lo que ella ha hecho se va botando pero bueno señores es como ay pero se cayó una panty es una panty un brasier una panty una panty que se cayó así de la funda mira una patada la funda tiene un hoyo la funda tiene un hoyo y todo lo que ella va cayendo diablo donde será ese salón vamos para allá a hacer una transmisión mire lo que se goza en esos saloncitos yo me imagino el bajo a caco que tenían que tener esas mujeres pero fue la peluca porque el pelo se pone negro le dio una pata como un caballo entre a la cuenta de sin filtro tenemos que atención chari tenemos que hacer eso mañana vamos a hacer la réplica atención chari mañana vamos a hacer la réplica una pregunta si esa del pelo rubio ella tiene la peluca puesto porque es la de mente que le falta un pedazo de la peluca que lo tiene tiene en la mano mañana vamos a hacer la sátira de eso dale quien es la de mente yulay es la de mente de una vez y la gente peleando candi entonces usted es tiana yo soy tiana yo soy la que recoge los panties pero hay un policía ahí también atención chari ya le estoy dando las coordenadas de como podríamos hacer no me gustan porque es que se aprovechan mira yo sé que se va a aprovechar de mi mañana tienen que dejarse ver los panties también yo voy a venir sin panties como muchos programas de que ay enseñaron de que fue sin querer queriendo va a irse viral hay una que se llama enseñaba los senos todos los días no y hay una que me iba enseñando un chinchín ahí a cada rato ¿de dónde? probable no 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 si si ay que fue a ver si no espérate hay problema ahí no él se refiere a a a una amiga mía mira pero tiana tiene una pata aquí dura fuerte tiana tiene fuerza candy es común que se peleen en los salones de los barrios hay personas que no lo permiten para nada de verdad pero de verdad hay gente que van a hacer sus shows pero no se permite es un show de barrio eso es ahí en el barrio nos juntamos todos a fumar juca nos hacemos el pelo nos sentamos acaba el mundo acaba el pueblo y eso es lo que se pasa en los salones de barrio que quedó demostrado con un salón de belleza no tienen que secar los 150 pesos lavados y secados incluye dos galletas y una pata voladora mira Robert donde más se pelean en los salones de belleza la única vez en mi vida que yo perdí la paciencia la tranquilidad la paz espiritual todo yo lo perdí fue que yo hice un intento de tener un salón bueno tuve un salón pequeño pero tuve un salón de ahí que tu eres chimosa Dios mío en manganagua en manganagua yo tengo un salón ay papá Dios tengo el salón todo mi vida ahí se armaban unos líos unas discusiones y un día se armó un lío que rompieron dos blovers con las clientas sentadas y los tres blovers mira o sea que los salones llegó un punto gracias te vuelve loca porque yo tengo historia ahí cambien en el primer en el primer lugar que fui cuando vine a Santo Domingo fue en la chorrera de manganagua diablo claro ahí me fui pero diablo yo me he metido un día para una discoteca 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 cuando llegó la discoteca discoteca el seguridad me va a revisar y me dice vamos a revisarlo cuando me revisa que no tengo nada me entregó un arma blanca me dice tenga para que se proteja señor entre entre bienvenido Dios donde queda manganagua donde queda manganagua y que tu hiciste te fuiste o entraste oye bien el protocolo te revisan usted no tiene nada te da duro tenga para donde queda venga y bienvenido nadie me quiere contestar Santo Domingo tiene muchos barrios pero voy a salir en defensa de manganagua hoy manganagua es el barrio más seguro que tiene Santo Domingo es el de menos delincuencia y tu anda normal tranquilo relax se arman su liguito de vez en cuando es verdad pero son otros que vienen de otro barrio hay unos sectores picantes pero la manganagua hace unos domplines bueno por ahí si yo amanecí el manganagua en la esquina de cubeta de que las saloneras de que son las que más vida llevan y la salonera ella es la que está haciendo los moños y ya te está viendo el whatsapp mira muchacho mira te están haciendo los ronos y es pendiente a ti a la conversación la champunia te lee el celular enterito te lee todo y hasta fotos no es un problema un día yo abrí un video y yo dije que fue lo que yo hice espérate miren a propósito hoy es el día de las estilistas un beso y un abrazo para todas esas mujeres que se ganan la vida en el salón y también contribuyendo a la belleza de cada una de nosotras besos y abrazos para todas mujeres trabajadoras yo felicité a la mía y también felicité al salón donde voy tan linda no llevaste chocolatico ni nada yo fui yo yo fui el otro día felicidades felicidades para todas tú Candy también que tenías salón sí yo le compré pizza a las chicas hoy helado a las chicas del salón de Emily Stein felicidades Emily felicidades a todo mi team que chulo ay que cool tanto trabajo que pasan esas mujeres yo llevo un sueño enredado tú estabas hoy en la piscina te arreglaste temprano llévate que eso fue de hoy hay una balba que van a los salones y dejan 50 pesos de propina 50 pesos de propina 50 pesos y si eso es lo que tienen tú no tienes que meditar con lo que el otro está bien que una persona no lo tenga ok pero tú sabiendo que puedes dar más Sandra porque tú sabes pero que lo puedes dar con la tarjeta también por eso hay que acostumbrarse a ir a un solo salón porque por ejemplo al salón que yo voy yo le doy su propina a las chicas pero hay días que yo le digo mándame a comprar un desayuno de lo que te han dado yo también chapeo donde voy siempre yo con hambre y me meto a la cocina ¿qué es lo que hay? empiezo a abrir las catiritas depende por ahí venden de todo emocionalmente sí por ahí venden cielo lunes Sandra vaya atrás al salón mi pestaña te explota son menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show